Hola Psycho Geek, bienvenido a Jovi Vlogs. Te pregunto, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuáles serían las consecuencias de participar filmando una escena donde te hacen un exorcismo? ¿O donde eres poseído por un monstruo? Bueno, nada más de pensarlo, se me eriza la piel. Pero precisamente esto fue lo que pasó uno de nuestros actores favoritos, nuestro amigo Noah Snap, mejor conocido como Will Byers en Stranger Things. Pero antes de continuar, si aún no te suscribes, suscríbete para que seas un Psycho Geek y no te pierdas nada sobre tus películas y series favoritas. También te invito a que sigamos en contacto en mis redes sociales, búscame en Instagram, Facebook y Twitter. Ya todos conocemos muy bien la historia de Will, pero nos preguntamos, ¿cómo lo habrá pasado Noah como actor interpretando este intenso personaje? Porque en la temporada 2, todo lo que sucedió fue nuevo para Noah, porque él en la vida real no tenía referencias de lo que era un exorcismo o de tener una posesión. Así que me pregunté, ¿qué le costó a Noah Snap traer a la vida a Will Byers? Will nos cuenta en una entrevista su esfuerzo y el reto que pasó grabando las escenas del exorcismo y de la posesión. Está claro que estas escenas fueron un reto psicológico al cual hablaremos más adelante, pero probablemente no te imaginas el reto físico que significó para Noah Snap. El interpretar a Will específicamente en esas escenas tuvo un efecto donde Will cuenta que perdió completamente su voz mientras grababa la escena del exorcismo y durante una semana no pudo hablar. De las últimas escenas de la serie y de las que más llenas de tensión estuvieron, Noah nos cuenta que las grabaron durante la noche. Tanto así que no fue hasta las 8 de la mañana cuando terminaron de grabar y él dice que entró en personaje y no podía parar de gritar. Gritaba y gritaba, aunque los directores y el equipo le decían Noah hay partes donde no necesitas gritar, necesitas estar tranquilo o en silencio o mostrando más bien otro tipo de emociones más complejas, pero simplemente él decía que si no gritaba parecía algo falso. Y claramente lo entendemos porque como él dice no tiene referencias en la vida real de lo que es una posesión o un exorcismo, pero sí hay muchas en el cine que probablemente él estuvo expuesto y no son nada de bonitas. Otro de los retos de Noah Snap fue permanecer durante largos periodos de tiempo tratando de proyectar emociones muy fuertes y tensas y fue una de las cosas que más le preocupaba. Por eso él fue donde su compañera de reparto, Winona Ryder, que es la madre de Will en la serie de Stranger Things y ella le dijo, realmente tienes que ser Will en este momento y Noah se tiene que morir. Tenemos que hacer a Will dormir. ¿Qué? Él es un esposo. Si él sabe dónde estamos, así es como la Shadow of the Sun. ¡Está mentira! ¡Ese ha matado a esos soldados! ¡Nos también nos va a matar! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Está mentira! Imagínate que en la vida real estuviste separado de tus amigos, de tu familia durante una semana en un lugar donde temes por tu vida, en un lugar donde tienes mucho miedo y fue allí donde Noah pudo comenzar a traer esas emociones y esos gestos y esa actuación. Además dice que la cara de Winona Ryder, los que vemos la serie sabemos que ella tiene unos gestos difíciles de pasar desapercibidos, por lo que cuando Noah miraba a Winona podía sentir la tristeza, el miedo y el terror que requería la escena. Y muy interesante es darnos cuenta de lo que la empatía es capaz de hacer. En la segunda temporada estuvimos viendo a Will algo solitario, nervioso, triste y esto tiene una razón, él estaba experimentando lo que conocemos como estrés postraumático. Las personas que pasan por una situación donde piensan que van a ser heridos o que temen por su vida, algunas personas en situaciones como esta se recuperan muy rápido, pero otras terminan padeciendo de este trauma, por lo que puedes tener flashback del evento que te causó mucho miedo, activando todas las hormonas que causan estrés para que tu corazón palpite más rápido, la frecuencia respiratoria aumente, todo eso para preparar tu cuerpo para que puedas huir o defenderte. Pero en el caso del estrés postraumático es ante una situación que no existe, solo en el recuerdo. Y al igual que vimos en la serie, en la vida real, este estrés postraumático puede afectar a todo el círculo familiar o de amigos. Bueno, el volver a ver todas estas escenas de Will Byers interpretadas por Noah Snap me hace confirmar que es uno de mis actores favoritos, además de que su valentía y su capacidad para asumir nuevos retos es algo muy inspiracional. Así que entre las cosas que nos regala Noah está una excelente interpretación y la valentía de saber que cuando hay un nuevo reto, debes de decir que sí, sobrepasar tus miedos, prepararte en lo que te toca y lo demás lo vas a aprender en el camino. Bueno Psycho Geek, gracias por haberme visto en un video más. Si llegaste hasta este punto del video, quiere decir que eres un Psycho Geek. Así que no te vayas sin suscribirte y darle un toque a la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Y no olvidemos que en la vida para mantener el equilibrio hay que seguir avanzando. Hasta el próximo video. Los amo Psycho Geek.